El municipio se cumplió con la tarea en la escuela industrial, ellos los centros estudiantes habían pedido una colocación de árboles en la vereda, después se hizo con el Colegio del Carmen y el Colegio de Comercio Nacional en la Plaza de la Alameda y en estos momentos están realizando una plantación de una cortina de especies arbóreas en lo que son las instalaciones del área deportiva del Colegio Fasta. Esta es una acción que está a cargo de los últimos cursos de ese colegio y al mediodía vamos a terminar con esta recortida del día de hoy en la Plaza Virgen del Valle donde hará los propios centros estudiantes de la Escuela Normal Federal de Mato de Esquilidea. Como les decía, que los últimos cursos de cada colegio sean responsables del cuidado de mantenimiento de los árboles y sea un recuerdo también que perdure en el tiempo del paso de estos chicos por estos colegios y bueno, que ellos tengan una acción que seguramente algún día se la van a transmitir a sus hijos y que sean ellos los portadores de este mensaje del cuidado del medio ambiente que es una fecha que cada vez adquiere mayor importancia y que está en el calendario de las Naciones Unidas como una de las fechas importantes de cada año. ¿Cómo van a continuar las actividades a partir de ahí también? Recientemente el Secretario de Turismo, hoy en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente conjuntamente con el Secretario de Turismo y el Secretario de Gobierno estamos llevando adelante una serie de actividades las que explicaba recientemente el Secretario referida a lo que es la forestación algo tan importante y tan vital lo que para todos significa hoy poder contar con la forestación más que todo en la ciudad donde nosotros vivimos donde sufrió mucho los fuertes vientos la época cuando no había árboles salió el polvo de suspensión todo lo que se acarrea y desde la Secretaria de Gobierno nosotros estamos lanzando lo que es la campaña de adhesión del uso de la bolsa ecológica que es más precisamente esta bolsa de tela que la tenemos hoy acá en la cual vamos a recorrer los barrios de nuestra ciudad invitando a los vecinos a adherir a esta propuesta porque queremos que sea de alguna manera una adhesión de parte de los vecinos de decir yo quiero usar esta bolsa porque sabemos hoy por hoy lo que esto significa llevándole esta propuesta al vecino que ellos mismos adhieran a través de su firma y aprovechen el uso de esta bolsa esta bolsa como ustedes la pueden apreciar es una bolsa de tela en la cual se puede realizar las compras diarias que tienen los vecinos de nuestra ciudad en las despensas, en los supermercados y de esta manera promocionando que tanto la bolsa de biopoletineno la bolsa biodegradable o no biodegradable ocasionan sin lugar a dudas de problemas que tienen tanto en la obstaculación de canales en las bolsas que ustedes pueden dar por todos lados de la policía ¿Este se estaría entregando a todos los vecinos de la ciudad? Sí, nosotros vamos a hacer un recorrido por todos los barrios para entregar esta bolsa y sumándolo a esta campaña de adhesión esto va a ser una adhesión voluntaria ¿Totalmente gratuita? Totalmente gratuita ¿Totalmente gratuita?